La calle Ave María ya está totalmente reformada. Nuevo alcantarillado, suministro de agua potable y un nuevo acerado y pavimento en toda la vía. Además, desde que se renovó los depósitos de la calle Colón con la puesta en funcionamiento de dos bombas, con una inversión de la Diputación de Jaén de 28.000 euros, la calle Ave María disfruta de agua potable con más presión. En las próximas semanas serán varias las calles que serán reformadas por el Ayuntamiento de Arjona y desde las redes sociales municipales les daremos buena cuenta.